Y vamos a seguir con la información y nos vamos a meter a nuestro diario digital, estamos hablando de diario22.ar, y ahí la noticia habla de que en medio de las tensiones con Lula, Millet viaja a Brasil para participar de la cumbre conservadora junto a nada más y nada menos que Jair Bolsonaro. La Casa Rosada evita adelantar el contenido del discurso del mandatario argentino en medio de la fuerte tensión por su crítica al mandatario brasileño. El presidente Javier Millet viajó a Camboriú, Brasil, donde participará durante el fin de semana de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en la que confluirá con otros líderes de la derecha como el brasileño Jair Bolsonaro, el chileno José Antonio Ocas y el mexicano Eduardo Berazategui. Su exposición se hará el domingo, un día antes de la cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay, a la que no irá para no cruzarse con su par Lula da Silva, con quien está distanciado. La gran incógnita es si su discurso, la del líder libertario, reiterará las críticas hacia Lula da Silva. Lo cierto es que en la Casa Rosada nadie quiere anticipar que dirá Millet, quien en sus últimas apariciones públicas insistió con su tono de confrontación. Remarcan que el enojo se profundizó porque el brasileño le negó el saludo en la cumbre del G7, realizada recientemente en Italia. Recordemos que el mandatario argentino partió hacia el vecino país después de las 19.30, pero toda la información la tienen en nuestro diario digital, diario22.ar. ¡Gracias!